A un equipo llegaste este año, el equipo con mejor consistencia para esta Liga Dominicana de Fútbol. Tus palabras para describir lo que tú sientes en este momento. Bueno, felicidad. El año pasado no se me dio, este año gracias a Dios logré ser campeón. Creo que más que equipo fue un grupo, hicimos una familia y creo que eso nos sirvió para llegar hasta donde llegamos. Anderson, hablando de eso, de equipo, familia, desde aquel juego de la Copa Cemento Panam con el Cibao en la noche allí en Santiago, desde ese momento el equipo de Giancarlo Guel se vio bien fuerte, sólido, compacto, fue el único equipo que no realizó cambios, que el equipo siempre se quedó completo durante todo el año en el mismo plantel. ¿Cuál fue la clave para mantenerse así? Creo que nosotros nos ayudamos muchísimo en la confianza que nos dio el profe, en saber que hicimos las cosas bien desde ese momento, que jugamos esa Copa en Cibao, desde ese momento sabíamos que el grupo se estaba fortaleciendo, se fortaleció a medida de los entrenamientos, de las cosas que hacíamos, del grupo que formábamos, y creo que eso para nosotros fue importantísimo en todo el campeonato. Las primeras nueve jornadas, tomando todos los tres puntos de cada partido, 18 puntos posibles consiguieron, ¿había confianza en ese momento, había exceso de confianza? ¿Qué se decía en el camerino cuando prácticamente imparable era el equipo? Bueno, nosotros sabíamos que teníamos que tener los pies sobre la tierra, sabíamos que la primera ronda era importante para nosotros, para poder clasificar en esos cuatro. Logramos el objetivo, que fue ganar esos nueve partidos que ganamos, creo que fue importantísimo para nosotros, ya después como que empezamos a bajar un poco el ritmo, pero ya sabíamos que las cosas iban a mejorar para nosotros a través de los partidos, ya empezaron las lesiones, empezaron a jugar otros jugadores que eran suplentes, pero igualito, hacíamos las mismas cosas, perdimos unos partidos importantes que no teníamos que haberlo hecho, pero bueno, ya eso pasó, ya todo está completo y bueno, hoy gracias a Dios celebramos el campeonato. En la final 1-0, Jonathan Faña temprano, ¿algún temor en ese instante o la confianza del equipo se mantuvo en alto? No, bueno, por lo menos yo tenía la confianza de hacer las cosas bien, sabíamos que teníamos muchísimo tiempo por delante, era un 1-0, teníamos la oportunidad, teníamos jugadores que se desempeñan bien, otros, obvio que estábamos nerviosos por una final, pero bueno, gracias a Dios en el segundo tiempo salimos, en los primeros 15 minutos resolvimos el partido y eso fue lo importante, ¿no? Bueno, de verdad felicidades, campeones, clasificados ya para el próximo torneo de campeones de la Unión de Fútbol Caribeño, un mensaje ya para los fanáticos de Barcelona que están celebrando este título. Bueno, para ellos esto, de verdad que fue importante, en todo el campeonato nos apoyaron, en todo el campeonato vinieron a alentarnos, creo que eso para nosotros como jugadores es importante, es importantísimo y bueno, a ellos este campeonato y sobre todo, gloria a Dios, ¿no? Bueno, felicidades y gracias por el tiempo. Bendiciones.